El gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Río Verde procedió en los últimos días a agasajar a las madres de familia que participan en los programas de corte social que mantiene el municipio con el Ministerio de Inclusión Económica y Social. La actividad tuvo lugar en las instalaciones de la cancha de uso múltiple ubicada en la cabecera parroquial de Rocafuerte donde llegaron decenas de madres de familia quienes fueron homenajeadas por parte del alcalde del cantón Armando Peña Granda. En su discurso de orden el alcalde expresó su respeto y admiración por las madres del cantón Río Verde al tiempo de señalar que durante su administración se fortalecerá todos los programas sociales de beneficio que incluyen a los segmentos más desposeídos de la población.